Música Ven amigos, ahí está la torre latinoamericana Así es amigos, en esta ocasión amigos visitamos la torre latinoamericana Pequeño vlog que les estaré mostrando mi experiencia en esta torre latinoamericana amigos Así que acompáñenme y no se pierdan de esta travesía Está fresquito el clima aquí amigos, ven cayó el frío en esta hora de la tarde Aquí enfrente de Bellas Artes, enfrente de la torre latinoamericana Y tenemos de temperatura 19 centígrados amigos, está muy fresquito aquí Música Incluye tres pisos de mirador a través de ventanas que es 37, 42 y 43 El piso 44 es la terraza al aire libre Y un museo en el piso 38 que habla sobre la ciudad y la torre a través de los sitios Y ese es el precio Así es, siempre son 140 adultos y siempre son niños menores de 11 años Música Wow, wow amigos y estamos aquí en el nivel 37 amigos En el nivel 37 de la torre latinoamericana amigos Estamos aquí en Ciudad de México, Distrito Federal Es una belleza lo que estoy reflejando desde aquí arriba amigos Vean esto Si se fijan amigos, esta es la calle peatonal Madero Vean, de Ciudad de México Por el otro lado está Bellas Artes Y ahorita vamos a ir a ver en el otro lado Pero miren, presencien esta maravilla Sale derecho al Zócalo Pero es muy importante esta calle Esta iglesia que está aquí abajo Es la primera iglesia que hubo en México Donde los aztecas, los san francisco evangelizaron a los aztecas En frente están los azulejos Es una calle que mandó a su don Porfirio Díaz Para sus invitados de la independencia En el centenario Adelante todo, está ese estorto verde con blanco En frente está el museo de Banco de México Que fue la casa de Iturbide En aquella iglesita que se ve allá Se llama la iglesia de la profesa Ahí hay una virgen distinta De los dolores a la de todo el mundo Porque la mandaron a hacer con el rostro De la abuela Rodríguez La mandó a hacer con el nigeridad Bien Todos una historia Muy bien, gracias Así es amigos Este es la hermosa ciudad de México La capital de la República Mexicana La ciudad más grande de Latinoamérica Y tiene aproximadamente más de 23 millones de habitantes Solo en Ciudad de México En esta ciudad nomás Vean esto amigos Esto es fantástico Esto es hermoso amigos 3, 2, 1 El nombre se deriva porque anteriormente tenía la música En su interior en vez de jacarato Vean amigos Este es el parque El enorme parque Miren que bellísimo Está al lado de Bellas Artes Cuando salgan de sus casas amigos No olviden salirse con su respectivo cubrebocas Y su gel antibacterial Para prevenir cualquier contagio en este tiempo de pandemia amigos Vean amigos Venimos en esta parte de la sala del nivel 37 Y nos encontramos con este aparato Que nos brinda un recuerdo Una medalla De que estuviste aquí Aquí metemos una moneda de peso O de 10 pesos Y miren lo que va a pasar Ahorita Primeramente Hay que seleccionar la imagen En este caso Voy a elegir Latinoamericana México La torre ahí Vean Ahí es Ahí está Bueno Ahí está Ahora Vamos a estar metiendo Una moneda De 10 Y un peso El de peso Aquí donde indica Y el de 10 pesos Aquí donde indica Y ahora lo vamos a asumirlo Para que se vayan Lo empujamos Cayeron Ahora Vamos A girar Vean Lo giramos Lo giramos Y ya está agarrando Fuerza aquí Vamos a dar Seguirle dando vuelta Y vamos a ver Lo que sale Y ahí está Aquí está Al parecer Mi moneda estaba Vieja Por eso es que Vean amigos Así es como salieron Uno es de Ángel de la Independencia Otro es Pirámide de Teotihuacán Y el otro es La torre Latinoamericana Vean amigos Estamos en el nivel 42 42 Y aquí vemos Que Ya hay Binoculares De los grandes Que se miran Lejos Aquí le insertas 5 pesos Y ya te da opción Para ver Un minuto Y medio Tienes que echarle ganas Yo le eché Uno de 5 pesos Aquí Pero no se veía Muy bien Y así Pero vean Aquí ya la vista Se mejora más Está Más Asombroso Vamos a ir En el Último Piso Que es arriba Sí amigos Vamos a estar Subiendo Arriba Son dos Pisos De escalones Este es el Primero Y vamos Por el segundo Y aquí está El último Amigos Miren Esto Amigos Aquí es El norte Amigos Porque aquí Me indican Pero esto Es asombroso La verdad Deberían De sentir El frío Que se siente Aquí arriba El aire Que sopla Parece aire Aire venido Desde el polo norte Miren amigos Ahí hay neblina En esas montañas Y está frizando En agua La noche No está tan despedida Del cielo Y se mira así Ahí está Bellas Artes El parque Y toda la ciudad De nada Hay más Vean esto Amigos Así está Amigos Ahí va Un avión De aquí arriba Amigos Se mira Todo Estamos En el nivel 44 Si no me equivoco Que es El último Nivel Nivel Final Así mismo Está Espero que logren Presenciar Todo Estoy grabando Con la calidad Máxima De mi De mi Video Que es 4K 60 FPS Y aquí Estamos Amigos Espero que los Disfruten Estas imágenes Tan bellas Tan hermosas No se mira bien La ciudad Hasta donde llega Por la neblina Que hay Más atrás Pero esta ciudad Es enorme Amigos Vean Está enorme Aquí Todo el mundo Aquí estamos Tomándole Foto Grabando Y más Aquí arriba Es de la torre Latinoamericana Uno de los Torres Más Grandes Más Altos Del continente Americano Miren Esto Amigos La ciudad Más grande De latinoamérica Ciudad De mexico Actualmente Nos encontramos Aquí El frío Está potente Aquí amigos Potente Potente Así mismo Se encuentra El viento Sopla fuerte Amigos Como que Si Va a llover Con fuertes Vientos Y así mismo Amigos Termino mi video Ya saben Que si les gustó No olviden Dejar su like Comenten A ver Que opinan De esta torre Amigos Y Si tu Si es la primera vez Que miras mis videos Amigos Comparten Suscribanse Y activan Las campanitas Para que No se pierdan De mis más Videos Amigos Les saluda Ebrokin Desde la torre Latinoamericana Desde Ciudad de México Y Hasta la próxima Goodbye Y ya venimos Aquí En el museo De la torre Latinoamericana Amigos Vean Vean Todos estos Certificados Que Se encuentran Aquí En este museo Amigos Vean La torre Latinoamericana Es el vigía Del centro histórico Presente Desde 1956 Sobrevivió A dos terremotos Y vio Como la ciudad Se construyó En ambas Ocasiones En 1957 Obtuvo Un premio Del American Institute Of Steel Construction Por ganarle Al temblor De ese año Vean Esto Amigos Este es El plano De la estructura Del edificio Vean Estas imágenes Me imagino Que Son imágenes De cuando Estaban Construyendo Vean Aquí Hay más Como Lo Elevaron Como Empezaron Aquí Se mira Que hay Puro esqueleto Del edificio Vean Esto Así es Amigos Esto Me imagino Que cuando Ya estaba Listo Si Amigos Este Y este Es Un juguetito Aquí Un estatua Aquí Que Se encuentra Aquí Adentro En el museo Vean Hay carros Y el edificio La iglesia Y más Amigos Así Así Está Aquí Amigos Vean Vean Amigos Aquí Aquí vemos Aquí vemos Los edificios Más Altos Del mundo Me imagino Que este Si está Más Actualizado Vean Esto Amigos En el primer En el primer lugar Obviamente El Burj Khalifa De Dubai En el segundo Habrá Al-Bai Towers También De Saudí Arabia Y el primero Es de Los Emiratos Árabes Unidos Y así Venimos Más Amigos Ven Amigos La torre Latinoamericana Era En 1956 El primero Y el mayor Edificio Con fachada De cristal Wow Miren Amigos Aquí Esta imagen Está bastante Impactante Si vemos Aquí Es cuando Pasó El gran Terremoto Aquí En La ciudad De México Y La torre Latinoamericana Quedó Intacto Todo Todo Destruido Abajo Y Él Siempre Parado Así Siguió Amigos En ese Tiempo La torre Latinoamericana Es un Rascacielos Ubicado En la esquina Que forman Las calles De Madero Y el eje Central Lázaro Cárdenas En el centro Histórico De Ciudad De México Aquí Estuvieron Hasta 1522 El zoológico De Moctezuma De 1522 A 1856 El convento De San Francisco Desde 1930 La latinoamericana Seguros S.A. Desde 1956 La torre Latinoamericana La torre De Moctezuma 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 Gracias por ver el video.